Animal Caminas lento y siempre en soledad Tu verdad es algo que nadie quiere escuchar Te dolió no poder encajar en sociedad Tu cristal es vidrio roto, ¿quién lo va a comprar? En la cama una mujer un día te dijo que había que hacer Cállate, siempre puedes fingir Cállate, si quieres ser feliz Animal, nadie te espera, no hay nada al final Tu disfraz es un escape, una oportunidad En la cama una mujer un día te dijo que había que hacer Cállate, siempre puedes fingir Cállate, si quieres ser feliz En la cama una mujer un día te dijo que había que hacer Cállate, siempre puedes fingir Cállate, siempre puedes fingir Cállate, si quieres ser feliz Cállate, siempre puedes fingir 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 Gracias.